Un saludo cordial y extensivo para todos ustedes. Como ya lo saben, este espacio está enfocado para que toquemos todos los temas consecuentes acerca de la legalización, la formalización y la titulación de bienes inmuebles, tanto urbanos como rurales, sin que dejemos de lado los temas del orden técnico, jurídico y además todos los temas del orden ambiental. Hoy hablaremos acerca de las urbanizaciones y condominios rurales, pero también hablaremos acerca de los proyectos de parcelación, para lo cual vamos a citar la ley 1333 del año 1986. En su artículo 54 hablan de la prohibición de extender el perímetro urbano según la clasificación dada por el Instituto Geográfico Agustín Coasi, lo que significa además que las clases 1, 2 y 3 del suelo rural estarían de manera irrestricta metidas dentro de dicha prohibición. Esta disposición normativa fue morigerada por el artículo 21 de la ley 1469 del año 2011, en donde se hace una clara alusión en el artículo 33 de la ley 388 del año 1997, en donde se señalan que los planes de ordenamiento territorial como ente rectores de los límites físicos en y en el uso de los suelos rurales, en pero cuando se hable de macro proyectos de interés social, sobre uso de suelo urbano o en expansión, podrán ampliarse. Eso sí, teniendo en cuenta las clases 1, 2 y 3 de las ya determinadas por el Instituto Geográfico Agustín Coasi. Sin embargo, desde el año de 1994 se ha estado tratando de proteger la degradación antieconómica del minifundio improductivo, pero esto no ha dado absolutamente ningún fruto de momento, ya que algunos consultores le están dando una clara aplicación a cualquiera de las directrices que están marcadas en el artículo 45 de la ley 160 del año de 1994, para que de esta manera se pueda obtener el acto administrativo que les está permitiendo la división material del inmueble en otrora de mayor extensión, y hacer uno nuevo con vida jurídica propia, y además de ello, de manera independiente. La presunta aplicación de esta norma daría un claro reconocimiento a los derechos fundamentales del trabajador agrario, y estos se encuentran directamente marcados en los artículos 51 y 64 de nuestra Constitución Política de Colombia, y de esto existen, además de ello, dos pronunciamientos ya realizados por parte de la Corte Constitucional en las sentencias C-006 del año 2002 y C-0077 del año 2017. Finalmente, el Decreto 097 del 2006, que reglamenta, que es el que finalmente maneja todo, el gran tema de las licencias urbanísticas, hoy se encuentra compilado en el Decreto 1077 del año 2015, y es precisamente aquí donde queremos llegar al artículo 22622, donde se habla claramente acerca de la prohibición de los proyectos de parcelación sobre suelo rural desde el 17 de enero del año 2006. A no ser que ellas hayan quedado incorporadas dentro de los esquemas de ordenamiento, planes básicos de ordenamiento y planes de ordenamiento territorial. Y eso podríamos decir sin ningún eufemismo, que una gran parte de esos proyectos de parcelación que se están realizando son completamente ilegales y además de ello viciados. Aquí en Colombia ya se está volviendo casi que costumbre y de por ley observar sobre las vías nacionales pancartas, vemos afiches, escuchamos publicidad radial o vemos además de ello también publicidad interactiva y además de todo lo anteriormente acotado, en algunos casos observamos el ingeniero o el arquitecto en plena obra de explanación sobre ese predio de origen rural que le están vendiendo a cientos y cientos de personas, que a sabiendas de todo lo que estamos contándoles a ustedes el día de hoy es la famosa vivienda en el aire. Muchas de estas cosas normalmente las alcaldías no lo saben y en algunas de ellas cuando lo saben lo callan, simplemente porque son amigos del político de turno o son amigos de sus amigos. Entonces realmente a estas alturas del partido no existe un control de legalidad sobre estas presuntas urbanizaciones, condominios y además de ello parcelaciones que se están edificando actualmente en todo el país y de una manera más exacerbada en los municipios en los cuales existe una mayor afluencia turística. Tengan mucho ojo, mucha atención, siempre mantengan en duda en dónde van a invertir su dinero, pero además de ello que es más importante paguen las consultas que ustedes consideren pertinentes a los profesionales que les muestren a profundidad con estudios técnicos, con estudios jurídicos encaminados a demostrarle a usted como comprador inmobiliario que su inversión será un total éxito. Para mayor información y para sus consultas pueden realizarla con nosotros, a través de nuestra línea el 313-859-3869. Nos vemos en un próximo vídeo. Hasta entonces.